¿Qué es la temporada? Evidentemente se ha descendido de... no hoy, se ha descendido hace muchísimo tiempo por mil cuestiones que no vamos a entrar a valorar. La trayectoria de la temporada ha sido mala, se han intentado solventar de muchas formas, pero no cabe duda que yo sigo insistiendo en una cuestión. He tenido la suerte de dirigir un grupo de futbolistas fantásticos que no se merecen lo que les está tocando vivir y que en muchas ocasiones el fútbol te da sin merecerlo y en otros momentos te quita. Yo creo que no hay nada que reprocharle a ellos individualmente, el esfuerzo ha sido máximo en cada entrenamiento y bueno, hoy lo podéis haber visto que en el partido cuando han acabado pues estaban en el suelo tirados porque han dado lo máximo de sí. A lo mejor, bueno, probablemente hemos descendido por nuestra incapacidad, por la mía, la de ellos, pero creo que no nos merecemos esto, sinceramente. Es que hace 15 días le hemos pegado al palo en La Coruña con 2-2 en el 85 y nos ganan 3-2 y en el 90 en Las Palmas, teniéndolas nosotros. Yo me repito con la gente de Málaga y entiendo que haya enfado, pero yo creo que este equipo no se ha mostrado inferior en ninguno de estos partidos a todos los rivales que nos hemos enfrentado y algo nos falta, evidentemente, cuando se repite. También puede ser la desesperación porque los cambios que yo hago son siempre para atacar más. Minuto 80 saco otro delantero, a lo mejor en otras circunstancias pues te vale el empate y a lo mejor está más cerca de ganar buscando el empate, pero por ejemplo en La Coruña terminamos con 3 delanteros y nos hacen otro ataque y nos ganan. ¿Por qué? Porque necesitas 3 puntos y bueno. Darles la enhorabuena al Levante, por supuesto. Yo creo que para ellos hoy es un partido muy difícil y bueno, no han perdido la cara al partido, pese a pasarlo mal por momentos y han creído en la victoria y bueno, han tenido un premio que hay veces que el fútbol es merecido, otras que no. ¿Qué más da? Mañana la tabla que es lo que importa. El vestuario está destrozado. Yo tengo un gran grupo ahí dentro, un gran grupo porque entrenar, estando en los puntos que estamos de la permanencia, como entrenan cada día, como me dicen que quieren jugar cada uno de ellos, que hay muchos de ellos que entran a la convocatoria porque son premios, porque se los merecen. Eso es difícil de encontrar, normalmente te encontrarías un vestuario dividido, habría cierto punto de pelea, malas formas, falta de disciplina y yo creo que van a seguir así hasta el final porque son excelentes profesionales y más allá que muchas excelentes personas. Pues que por este trance han pasado multitud de equipos, muchos equipos han hecho muchas cosas mal y el resultado ha sido el descenso, pero el Málaga es un equipo grande de España y es cuestión de tiempo que vuelva a subir, es cuestión de tiempo. Espero que las cosas se hagan bien, que haya serenidad, que se hagan las cosas con tranquilidad y es cuestión de tiempo. Uno, dos, tres años, va a estar de nuevo donde se merece y a la afición pues nada, pedirle disculpas porque no le hemos dado lo que ellos esperaban, pero hemos dado todo lo que tenemos y si entras en el vestuario ahora mismo verás que están desolados como han estado partido tras partido, es que es lo que les hace grande a ellos, como futbolistas algunos y el entrenador dejaremos mucho que desear, pero yo creo que son grandes porque se dan en cada partido todo lo que tienen. Igual, igual, hoy prácticamente teníamos el descenso consumado y el equipo ha dado la cara hasta el último minuto y al pelear la victoria pues así vamos a ir hasta el último momento. Nos debemos a un equipo, a una afición y vamos a dar la cara hasta el último momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!